Bueno, y ha salido un informe por parte de Standards and Poor. Esta es una prestadora de servicios crediticios que va a ser calificadora de servicios crediticios que está enfocada en los bancos. Y claro, ha salido un informe relacionado a algunas tasas, algunas formas en las que se aplica en nuestro gobierno para llevar adelante créditos productivos, créditos de vivienda, que según esta entidad, que enseguida les vamos a amplificar la información, pues hay algunos otros datos que no se han considerado según el gobierno nacional. Y para tener justamente esa posición oficial del Estado boliviano, vamos a conversar con Franza Paz, el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros. Bienvenido, viceministro. ¿Cómo estás, Jorge Luis? Muy buenos días a ti y a toda la población. Y justamente así para aclarar algunos datos que nos brinda esta calificadora de riesgos internacional, que creemos no ha recogido todas las variables que hacen al sistema financiero. Cuando hablamos de riesgos en un sistema financiero, hay que tomar en cuenta, yo creo que, variables clave, como lo que es el riesgo crediticio, la morosidad, el tema de solvencia y el tema de liquidez, que son aspectos que no los... Y utilidades. Y las utilidades también, en cuanto a lo que es la rentabilidad de las entidades financieras. Entonces, he traído algunas cifras, un poquito, para que podamos ver cómo está el sistema financiero en nuestro país y ver si estos riesgos realmente son tan importantes como menciona esta calificadora. Vemos la cartera de créditos medida a través de lo que es el índice de mora. En el año 2005, Bolivia tenía un nivel de morosidad de su sistema financiero del 10,1%, un nivel bastante elevado, el más elevado de la región. Pero ya en el año 2023, agosto de esta gestión, podemos ver que Bolivia tiene un índice de mora de 2,96%. Estamos en tercer lugar después de Uruguay y Chile, y por encima de Argentina, Brasil, Paraguay, Ecuador, Perú, Colombia, que tienen indicadores de mora más elevados. Eso significa que el riesgo crediticio, que es uno de los riesgos más importantes, está controlado y en el país tenemos un nivel de riesgo bajo. Es decir, que las personas, las familias, las empresas están pagando sus créditos de forma adecuada. Y eso también se nota cuando hablamos de lo que ha sido la cartera diferida. Recordarán que por efecto de la pandemia, muchas personas se han acogido a este beneficio del diferimiento. Y bueno, pues teníamos niveles de diferimiento que llegaban en el año 2020 a un 10,4% del total de la cartera. Este porcentaje ha bajado a agosto del año 2023 a un 3%. Nuevamente reflejamos que el comportamiento de pagos de las empresas, de las familias, ha estado pues adecuado y a pesar de que sus créditos han sido diferidos, estas personas han seguido pagando sus créditos. Por otro lado, cuando hablamos de la solvencia del sistema financiero, hay que considerar un dato importante que es el patrimonio, que es el respaldo que tienen las entidades financieras para poder afrontar los riesgos que estas entidades tienen. Veamos cómo en el año 2010 el patrimonio del sistema financiero llegaba a 7.387 millones de bolivianos. Esta cifra prácticamente se ha triplicado y en agosto del año 2023 el patrimonio de las entidades financieras suma a 23.520 bolivianos. Y el patrimonio es bien importante porque es el respaldo que tienen las entidades financieras para afrontar los riesgos. Recordemos que la ASFI en su momento ha emitido instructivos para que las entidades financieras, en lugar de distribuirse en dividendos, las utilidades, las puedan capitalizar y eso fortalezca su situación patrimonial para poder afrontar los riesgos. Y el indicador de solvencia utilizado internacionalmente, que es el coeficiente de adecuación patrimonial, está en 13,7% por encima del 10%, que es el mínimo exigido por ley. En términos de liquidez, el sistema financiero también se maneja con una situación estable. Vemos que el indicador de liquidez que mide lo que son las disponibilidades e inversiones de corto plazo respecto a las obligaciones de corto plazo, al mes de agosto del año 2023 llega a un 63,34%, superior al reflejado en agosto del año pasado, que era de 57,53%. La liquidez del sistema financiero se ha mantenido estable en todo este tiempo, a pesar de la coyuntura, de la situación que hemos venido sufriendo por el tema de la pandemia, y diferentes factores que han afectado tal vez a la economía de nuestro país, pero el sistema ha seguido creciendo a ese ritmo. Entiendo. Y en términos de utilidades... Viceministro, ¿qué es lo que, por ejemplo, dentro de la asociación de bancos, dentro de lo que se ha podido conversar con el sector financiero, son algunos puntos en los que se podría mejorar? Porque, digamos, esta calificadora de riesgos, lo que observa es que hay algunas tasas que tienen que ser fijas, que no se les permite, digamos, una libre competencia o una libre disponibilidad de sus tasas. ¿Hay alguna situación en la que Asoban haya pedido que esto se mejore? Bueno, el tema de las tasas de interés, recordemos que ha sido regulado a través de Decretos Supremos a partir del año 2014, donde se impulsa lo que es la cartera productiva y la vivienda de interés social. Son créditos que tienen tasas reguladas y que han permitido que muchas unidades productivas puedan tener acceso a financiamiento para capital de operaciones, para capital de inversión. Y muchas familias jóvenes que no tenían vivienda, no tenían acceso a la vivienda, que pagaban alquileres, han podido acceder a una primera vivienda. Y eso ha permitido que esa cartera de créditos productiva y de vivienda de interés social impulse también el crecimiento de la cartera global. El impacto en la rentabilidad de las entidades financieras, pues, diría que no ha sido contrario. ¿Por qué? Porque las utilidades de los bancos, fíjense que estas son las barras plomas, donde vemos la utilidad anual, ha venido creciendo, ¿no? Desde 349 millones de bolivianos en el año 2005 a un pico de 2.287 millones de bolivianos al cierre del año 2019. Sí se ve una caída en el año 2020 a 960 millones por efecto de la pandemia, ¿no? Que ha sido justamente el impacto que ha... Diferimientos y demás. Diferimientos y otras situaciones que han implicado que, pues, se paralice la economía y esto también ha incidido en el sector financiero. Pero fíjense, a partir del 2020, de esos 960 millones de bolivianos de utilidad, se ha duplicado la utilidad de los bancos a 1.924 millones al año 2022, al balance cerrado del 2022. Y esto con tasas reguladas, ¿no? Entonces, no es un aspecto que ha tenido una... ¿Cómo se espera que pueda generar algún impacto el tema de lo que hemos vivido de los dólares? Tenemos en este mismo gráfico los datos de utilidades, donde tenemos al mes de agosto de 1.074 millones, similar, un poquito superior a las utilidades del año pasado. El tema de los dólares es algo que, sin duda, pues, ha generado mucha especulación, ¿no? En las familias ha habido preocupación por tener esta divisa, pero recordemos que nuestra economía está bolivianizada, ¿no? Del total de los depósitos, la mayoría está en moneda nacional y en créditos, casi el 99% de los créditos que se dan están también en moneda nacional. Entonces, hemos visto que esto no ha tenido un impacto muy importante porque los bancos operan en moneda nacional, tanto en lo que es cartera como en lo que es el ahorro de la gente. Entonces, el impacto no se ha visto reflejado y esperamos de que las cifras del sistema financiero continúen mejorando. ¿Y la caída del banco fácil afectó en algo? Ha habido una contracción, por supuesto, sobre todo en el departamento de Santa Cruz, porque este banco operaba principalmente en ese departamento y ha habido una salida, digamos, de la cartera y de depósitos que se ha transferido a un fideicomiso que está ahí en proceso de liquidación. Pero la gran mayoría de los ahorristas, ¿no?, que estaban preocupados por sus ahorros, han logrado recuperar sus ahorros y los tienen depositados en otras entidades financieras. ¿Y los créditos han incrementado o reducido a partir de ese momento? Ah, se ha mantenido estable, ¿no? Justamente quería mostrarte algunas cifras de lo que hace la cartera del sistema financiero y vemos cómo la cartera pues tiene este crecimiento sólido, sostenido y al año 2023 tenemos una cartera de 210 millones superior al año pasado, que teníamos 209 millones, ¿no?, al mismo mes de agosto en el interanual. Entonces, la cartera, a pesar de esta situación, de lo que hace al sistema financiero con el caso del Banco Fácil, se ha mantenido estable, se ha mantenido sólido, se mantiene la confianza de la población porque la gente sigue ahorrando en las entidades financieras y justamente en este informe de la calificadora de riesgos, uno de los datos que nos muestran es su proyección de crecimiento de cartera. Y fíjense lo contradictorio que es cuando ellos dicen que Bolivia, según lo que proyectan para el año 2024, va a tener un crecimiento del 9% en cartera. Nos está superando en primer lugar Brasil y luego Colombia. Bolivia está en tercer lugar. Luego, y estamos por encima de Chile y por encima de Perú en términos de crecimiento de cartera. Estos son datos que están en el propio informe de la calificadora. Entonces, es contradictorio indicar de que el país tiene un alto riesgo bancario cuando esta misma calificadora proyecta un elevado crecimiento de lo que hace la cartera de créditos. Y en lo que hace a lo que es el índice de activos improductivos, es decir, aquellos activos que no generan ningún tipo de rendimiento a la entidad financiera, Bolivia tiene el nivel más bajo de activos improductivos, 1,8 proyectado para el 2024. ¿Cómo son los activos improductivos? Los activos improductivos son todos aquellos que no generan ningún tipo de rendimiento. Puede ser, por ejemplo, un activo fijo, puede ser cartera mal colocada, que esté deteriorada y que ya no genera intereses a la entidad financiera. Entonces, ese indicador muestra la calidad de los activos. Y Bolivia tiene un alto nivel de calidad de activos, ya que estos improductivos son muy bajos. Y estamos por debajo de Chile, de Colombia, de Perú, de Brasil. Estos datos justamente muestran esa contradicción que vemos en el análisis que probablemente no ha recogido todas estas variables que son críticas y que cuando uno hace un análisis serio del sistema financiero, tiene que recoger para entender realmente cómo funciona nuestro sistema financiero nacional. Y hablando de las calificaciones de riesgo, ustedes pueden ver acá cómo nuestras entidades financieras tienen buenas calificaciones de riesgo hechas por Moody's Local, que es una calificadora de riesgo internacional, y a esa Ratings, que es una filial de Fitch Ratings, que es otra calificadora internacional. Los cinco bancos más importantes de nuestro país son AAA. Esa es la mejor calificación de riesgo que denota que estas entidades tienen un bajo riesgo crediticio. Entonces, ¿cómo podemos decir que el sistema financiero tiene un elevado riesgo cuando las propias calificadoras están asignando una calificación de AAA a los bancos más importantes de nuestro país? Entonces, sin duda, creemos que son aspectos que no han recogido seguramente esta calificadora. Creemos que es importante que analicen todas las variables, todo el contexto y el impacto social que genera el acceder a un crédito productivo, a un crédito de vivienda de interés social, y eso va en beneficio de la población. El gobierno, por supuesto, que va a seguir implementando medidas que incentiven lo que son las iniciativas productivas de emprendimiento de nuestro país. Hemos creado muchos fondos de garantía que permiten a muchas familias acceder a un crédito que antes, por no tener una garantía hipotecaria, hoy en día, gracias al apoyo de un fondo de garantía, pueden acceder. Esas son medidas de inclusión financiera y Bolivia está liderando estos aspectos a nivel internacional de generar una mayor inclusión por parte de la población en el sector financiero. Bien, viceministro, ya para concluir, ¿qué del informe, que me imagino que ustedes lo han leído a cabalidad, podemos tomar como una sugerencia que la podemos tomar en el país para mejorar el sistema financiero? Bueno, el sistema financiero hoy en día está siendo supervisado, monitoreado continuamente por la ASFI. Es una entidad que seguramente va a tomar las medidas correspondientes. Nosotros, desde el gobierno, vamos a mantener nuestras políticas públicas. No vamos a dejar de impulsar lo que es el crédito de vivienda de interés social, el crédito productivo. Queremos un país más industrializado. No queremos ser un país dependiente de las importaciones. Queremos que realmente el modelo económico contribuya al crecimiento productivo de nuestro país y que Bolivia, de ser un país importador, pase a ser un país exportador, más bien, de productos finales. Y estas medidas que hacen al sector financiero de impulsar el aparato productivo de nuestro país son importantes. Reitero, la vivienda de interés social es una política que se ha implementado. Hemos establecido mecanismos que permiten a las familias acceder a un financiamiento del 100% de vivienda de interés social y todos estos aspectos van a seguir funcionando para la población porque el principal beneficiario de la población de estas medidas son aquellos productores, aquellas familias, aquellos jóvenes que no tenían una vivienda y que se ha hecho realidad sus sueños gracias a este tipo de medidas que sin duda se las van a mantener. Y bueno, yo creo que nuevamente reitero que no se ha hecho un análisis completo de las variables más importantes que tiene nuestro sistema financiero. Esperemos de que a futuro esta calificadora sí considere todos estos aspectos que son importantes y que impulsan el crecimiento económico también. Gracias. Listo, muchas gracias, Jorge Luis. Franza Pasa, Viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, nos ha acompañado en relación a la perspectiva que tiene el Gobierno Nacional de este informe de Standard & Poor's. Bien, vamos a continuar con otros temas. Muchas gracias, Jorge Luis, por esa interesante entrevista. Ahora vamos a hablar del panorama político y comunidad ciudadana que le exige a David Choquehuan.